no parece todavía en esto ahora buenas tardes a todos bueno una inmensa alegría hoy es sábado 25 de julio 2020 todavía cumpliendo una cuarentena y realmente es una experiencia diferente sin lugar a dudas tenemos muchos momentos a lo largo del cuatrimestre que son emblemáticos el primero de ellos y para mí el más importante es la mística lomas porque creo que una organización está representado por sus personas las organizaciones son personas esas personas tienen una cultura y eso se representa en la mística para mí la mística es el valor supremo de la organización no pudimos vivir ese momento porque cuando comenzamos realmente no disfrutamos de la posibilidad de ir a nuestro anfiteatro yo soñaba con que pudiéramos hacerlo hoy y jugaba con el tema resistiré no la verdad que resistimos todos resistimos y fundamentalmente llegamos a este momento tal vez es imposible por más bien que lo hagamos reproducir lo que significa en un día tan hermoso como hoy tan soleado tener 100 personas somos 95 y podemos decir que seguramente si estaríamos en la facultad seríamos 100 personas así que cierren los ojos y piensen en el anfiteatro día de sol 100 personas es cancha llena algo hermoso banderas todos con los brand team haciendo valor a su marca los team directivos mostrando su formalidad no acartonada y bueno hay que empezar con algún modo diferente y entonces elegí una palabra que para mí es diferente que representa mucho de mi cultura la palabra es enhorabuena enhorabuena tiene una connotación de felicitación pero por un logro por algo que te costó mucho si no este felicito a secas no es un feliz cumpleaños es algo que costó y costó mucho un enhorabuena si para que tengan una idea enhorabuena salimos campeones así recibimos al madrid para decir que también salimos campeones entonces enhorabuena que estamos todos juntos que tenemos salud enhorabuena que se pudo desarrollar un cuatrimestre y enhorabuena que somos muchos la verdad que uno se siente muy placentero de que en ambos cursos hemos desarrollado un cuatrimestre donde la calidad fue un valor no negociable y donde la exigencia es lo más es el prestigio de nuestra facultad prestigio que costó muchos años en construir muchos años en construir yo creo que no es lo mismo hoy lo más que lo más que yo me gradué porque el prestigio no es lo lo que somos nosotros es lo que perciben de nosotros y aunque quizá la formación fue mejorando día a día la percepción cada día es mayor pero esto para nosotros es una enorme responsabilidad por eso creo que lo más para todos nosotros es mucho más que una facultad que una universidad es prácticamente nuestra casa y en este momento vamos a poder en pocas palabras expresar qué significó esta experiencia lomas sería muy lindo poder escucharlos a todos de hecho después vamos a hacer vídeos en marketing y ya los hemos hecho en dirección pero esta primera instancia vamos a través de un representante de cada brand team de marketing y de cada team directivo de dirección que nos puedan contar cómo fue esa experiencia marketing en lomas y cómo fue esa experiencia seminario de dirección general más pps en lomas vamos a comenzar entonces con marketing buenas tardes alan rodríguez voy a hablar en lo que es de representación de marketing adapt y esta materia significó mucho esfuerzo compañerismo trabajo en equipo y sobre todo buscar un objetivo en común aportando cada uno un valor agregado buscando posicionar a nuestra marca en todo momento como brand team estamos muy orgullosos de estar en lomas y simplemente queremos decirles un gracias a todos bueno enhorabuena alan perfecto para todo el equipo digan siempre el brand team en su brand team es un team directivo perfecto soy belén de código rojo muestran bueno quería decirles que la experiencia fue muy linda es como dice gabriel nuestra segunda casa lomas y esta experiencia virtual creo que estuvo a la altura de lo que es lomas nos supimos adaptar rápidamente gracias a ustedes gracias a los tutores y bueno marketing es como una montaña rusa de de nervios pero se puede se puede lograr y estamos orgullosos nosotros código rojo de poder este aportar con nuestra experiencia propia lo que es la construcción de mística lo más muchas gracias belén y felicitaciones a código académico gracias ascendieron están en primera gracias gracias bueno buenas tardes a todos mi nombre es hermano la y estoy hablando en nombre de todo lo que es con marketing y el mensaje o el lo que queríamos decirles es que fuimos pioneros fuimos pioneros estuvimos haciendo historia en un cuatrimestre único y disruptivo y adaptándonos desde casa precisamente y tomando y entendemos que aportando también experiencias tanto a la mística como al legado lomas 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 vamos lomas gracias hernán gracias home marketing enhorabuena bueno buenas tardes matías es mi nombre hablo en representación del gran team marketing hunters la verdad que fue una experiencia yo creo que positiva que nos ayuda a hacer un poco más disruptivos con con nada con lo que veníamos acostumbrados a trabajar y de la forma que veníamos acostumbrados a trabajar creo que también nos prepara para afrontar los nuevos cambios que se avecinan en la era digital en la era de las experiencias digitales nos ayuda también a aprender a trabajar otra forma forma que por ahí no veníamos muy adaptados y que creo que es necesaria para poder desarrollarnos como profesionales creo que las empresas toman la tendencia de lo digital y la están transformando para primero abaratar todo lo que tiene que ver con el tema de costos pero también para acercarnos a las personas de otra forma por ahí gente que viven otras provincias o que no tenemos la posibilidad de conocer hoy nos acerca la posibilidad está este medio de hacerlo creo que también fue una experiencia obviamente sin dejar de lado la facultad enriquecedora mantuvimos el contacto que es lo más importante y creo que seguimos desarrollándonos de la forma que se puede y con las herramientas que tenemos pero sin dejar de hacerlo que creo que fue lo más importante así que gracias a la gente que a todos a los compañeros y a la gente que estuvo trabajando desde lo educativo para poder seguir desarrollándonos a nosotros como profesionales que buenas conclusiones gracias Matías y bueno para los cazadores es difícil lo digital así que está bueno todas tus conclusiones sí sí pero es algo que aporta creo que desde otro aspecto creo que empezamos a incorporar herramientas que hoy se usan se venían usando y las vamos a tener que seguir implementando como profesionales sí 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 se pudo perdimos por un lado pero ganamos por el otro o sea si es un aprovechamiento muy inteligente de todo por eso es es que elegí la frase enhorabuena porque hubo un sacrificio enorme y hay un progreso en ciertas habilidades que van a ser incorporadas a primero como seres humanos como personas y después a las competencias directivas que ustedes tienen no trasciende trasciende por lejos el marketing y incluso bueno la dirección no exacto creo que es importante es una experiencia que va a sumar sí sin lugar a dudas gracias a vos soy Hernán en representación de marketing y bueno esta fue una cursada fantástica que tuvo un montón de condimentos distintos creo que hay un antes y un después de este cuatrimestre en el que aprendimos todos creo que tanto el equipo de profesores tutores como nosotros como equipo aprendimos muchísimo aprendimos de una manera distinta pero no no por eso este peor sino obviamente hubiera sido lindo estar en el anfiteatro pero bueno sabemos que no no podemos desde desde el grupo queremos agradecerles a todos y y nada decir que no más como dijiste vos gabriel en algún momento va a ser parte de nuestras vidas de acá al resto de nuestras vidas vamos a formar parte de lo que es mística no así que bueno muchas gracias perfecto muchas gracias Hernán y también a todo tu equipo a todo tu brantín y es verdad este de lomas no se van nunca porque muchas veces le van a preguntar y donde te daste lomas lomas es como que queda el apellido viste yo soy vázquez o vázquez garcía como quieran argentino españa pero de lomas lomas no cambia adelante buenas tardes soy leandro urteaga de play marketing y aparte de todo el equipo quiero decir que la verdad que estamos muy contentos con pertenecer a lomas en una primera estancia y en una segunda porque a pesar de todas las dificultades que hubo este cuatrimestre pudimos llegar al final del recorrido y lo que nos gustaría es poder reconocer el gran trabajo que hizo la cátedra para poder adaptarse a esta nueva forma de dar la materia creemos que siempre estuvieron a la altura y supieron abordar muy bien los contenidos como así también el dictado de la materia la verdad que se hizo muy llevadero nunca se llevó a ser digamos denso no y bueno más allá del esfuerzo creo que haya tenido que hacer cada alumno de manera individual el gran trabajo de profesionales con el que cuenta la cátedra creo que hizo todo mucho más llevadero y lo que nos veamos como experiencia lo pudimos ver es esto de que tanto nos hablaron ustedes de que es una cátedra única y diferente no y creemos que esto vivirlo tener nuestra propia experiencia es mucho mejor que venga cualquier persona y nos los cuente y como una mención especial quiero agradecerle a ana de parte de todos porque la verdad que como tutor hace por todo 10 siempre estuvo todo lo que quisimos hacer nos ayudó nos acompañó y felicitaciones a todos los equipos por por haber llegado hasta el final de la materia gracias leandro bueno en alguna medida y también felicitaciones a vos y a tu equipo en alguna medida también después lo voy a decir pero para no olvidarme ahora sin lugar a dudas un esfuerzo tremendo del equipo docente de los equipos docentes voy a incluir obviamente aquí también al equipo de dirección entonces marketing y dirección han hecho la verdad que digamos como todo el equipo docente he tenido el placer y el honor en algún momento de ser profesor de ellos porque obviamente todos son made in lomas en este caso es como que a ellos les tengo que poner un 10 tendría que modificar las actas o hacer un acta de docentes porque sin lugar a dudas como vos bien señalaste leandro fue un no sólo un esfuerzo razonable en cuanto a contenidos y demás sino que fue un esfuerzo desde todo punto de vista que se hizo con mucho gusto pero que evidentemente este presentó un desafío creo que este es mi cuatrimestre número 75 75 cuatrimestres te dan algo de bueno este no me gusta comparar y decir cuál fue el mejor obvio que éste no fue el mejor sin lugar a dudas mentiría pero sí que fue el de mayor esfuerzo fue de mayor esfuerzo fue un titánico el esfuerzo y vos me decir decime cuál fue el mejor cuatrimestre y quizá tenga que ir al 95 en marketing y en dirección por ahí al 2010 2012 ahora vos me decís cuál fue el mayor esfuerzo desde el año 83 ponele ese 83 84 tengo en la mente sin lugar a dudas este fue el cuatrimestre que más desafío a los docentes sin lugar a dudas por eso me parece muy válido reconocerlo así que muchas gracias a ambos equipos docentes felicitaciones y bueno felicitaciones a todos los chicos de marketing y vamos a ver ahora dirección bueno bueno buenas tardes a todos mi nombre es Giselle y en el nombre de building sales queríamos decir que el cursar en Lomas es una experiencia maravillosa donde se vive su mística en cada uno de los rincones desde el primer al último día se caracteriza por la solidaridad el compañerismo el trabajo en equipo nos ayudamos a él nos frustramos pero también nos alegramos al llegar todos juntos a la meta además aquí está agradecidos y orgullosos de tener los profesores que que apuestan por la educación pública hace un esfuerzo enorme para que sea de excelente calidad también nos apoyan y nos motivan a seguir adelante tratándonos como uno más así que siéntanse orgullosos de pertenecer a esta casa lo que se vive acá no se vive en ningún otro lado y de Lomas te lleva no solamente te llevas colegas también te llevas amigos muchas gracias a todos gracias Giselle a vos y a todo tu equipo directivo bueno buenas tardes a todos mi nombre es Ana estoy en representación de SEO Think y la verdad que esta que esta cursada fue una experiencia altamente que se le dedicó muchísimo esfuerzo muchísimo tiempo muy exigente pero a la vez muy gratificante porque se ven los resultados en los en todos los trabajos terminados se ve el crecimiento de uno y de nuestros compañeros en todas las reuniones directivas y eso la verdad que es increíble y no quiero dejar de mencionar el tema de la carga emocional muchos hoy si Dios quiere nos recibimos entonces eso la verdad que hay que hacer un balance y disfrutarlo quiero que disfrutemos este último día que eso es lo más importante que no lo vamos a poder volver a repetir así que agradecerles a todos a los integrantes de mi team a la cátedra a los profesores y a todos ustedes porque todo esto es se puede hacer gracias a la presencia de todos ustedes así que muchísimas gracias muchas gracias a todo tu team adelante hola a todos soy jerela y hablo en representación deseos y generis lo primero que destacamos de haber cursado dirección general es que pudimos apreciar que primero están las personas que es un poco habla de la cultura lomas claramente valorar el lado humano está dentro de la de lomas pero en esta cátedra es donde realmente se siente el apoyo por parte del equipo docente y esa personalización hace que cada uno pueda tener un proceso de aprendizaje y crecimiento tanto personal como profesional potenciado y si bien hubo muchos muchos desafíos que cruzar sin duda ser equipo y la sinergia generada entre todos nosotros hace que cada etapa sea más amena y enriquecedora en esta cursada tan particular si bien las emociones y la experiencia no tiene comparación con una cursada presencial queremos destacar que tuvimos la posibilidad de interactuar con muchos profesionales de primer nivel y tal vez en la presencial no hubiésemos tenido esa oportunidad y por último algo que nos benefició a nosotros en esta cursada es mantenerlos positivos ir para adelante y mantener esta visión para encontrar mejores soluciones a los problemas muchas gracias gracias a todo tu equipo mira en la cursada presencial en el caso de dirección si haces el cuatrimestre de lomas nosotros este cuatrimestre vimos 20 21 en el cuatrimestre de lomas ves más que 21 ves más que 21 y normalmente ves 10 o 15 se lo ves muchos igual ves muchos igual tal vez no hubieras podido ver de bueno de singapur digamos no lo hubieras podido ver pero te hubiera mandado un vídeo pero normalmente en dirección ves en el primer cuatrimestre 10 de seguro y en el lomas ves más de 20 así que es una buena oportunidad para cursar en el segundo cuatrimestre no es un chiste bueno buenas tardes mi nombre es luciana sánchez pertenezco al ceo team directivo update en la cual queríamos destacarnos de que nos sentimos orgullosos de pertenecer a la casa de lomas porque nos diferencia el resto porque nos apoyamos en los valores en los principios que es la forma de formación de equipos de estar juntos y seguir para adelante a pesar de las adversidades que eso nos destaca de la pasión que tenemos por la profesión y sobre todo este año que tuvimos muchos desafíos por afrontar por eso también queremos agradecer a todo el plantel docente porque fueron muchos más el sacrificio que hicieron que de nosotros estuvieron ahí marcelo que estuvo atrás de nosotros dándonos lo mejor y gracias a abrir por todas las experiencias que nos diste con tus reflexiones y la verdad que muy agradecido estamos todos por pertenecer a lo más una vez más lo más lo más lo más gracias gracias luciana gracias de tu team realmente la palabra es otra vez enhorabuena y con mucha felicidad mucha alegría mucha alegría para realmente despedirme así de todos juntos este es el momento después lo vamos a hacer en las cátedras que alegría ver 99 somos así que esto es muy lindo esto significa que hicieron una un desempeño extraordinario felicitaciones a todos ambas cátedras muchas gracias al equipo docente muchas gracias a las autoridades de la facultad muchas gracias a los no docentes al centro estudiante a todos lo que hicieron posibles que lo más pese a todos los problemas tenga una experiencia de calidad que nos orgullece a todos y sobre todo en un ámbito de educación pública a la cual todos queremos porque sin lugar a dudas significa un acceso de oportunidades para personas que nunca lo hubieran podido tener y nuestra exigencia tiene que ver con eso yo digo que el acceso no es una condición necesaria pero no es una condición suficiente si yo te doy acceso pero si no te doy calidad no vas a poder estar en igualdad de oportunidades en la vida entonces para mí es más importante la calidad que el acceso el acceso es una condición estrictamente necesaria totalmente no no sirve tener calidad si no tengo acceso pero con el acceso me quedo muy corto mi interpretación es que tenemos que hacer acceso pero de calidad superlativa y superlativa significa la mejor que seamos capaces de dar por eso agradezco y a su vez pido perdón por la exigencia extrema a la cual sé que ustedes estuvieron sometidos pero me siento muy orgulloso de que lomas y todos somos lomas estamos a la altura mi mayor felicitación mi enhorabuena que es la palabra que más me gusta por el esfuerzo que se cumplan los sueños de todos ustedes y lomas lomas lomas